¡Verano! Llegó mi épaca favorita del año, ¿no sabían? ¿Por qué? Porque me encanta el mar, la playa, el sol, los fines de semana con el cielo azul. Así que en este video te voy a enseñar a hacer una maleta de fin de semana de manera eficiente. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó durante muchos años que era un problema hacer la maleta. Típica que venían a recogerme y salía con un maletón. ¡Qué roche! Entonces he aprendido a empacar ligero. ¿Cómo hacer una maleta de manera eficiente? Te voy a dar ciertos tips, así que apunten para que vayan ligeras en el fin de semana. El reto de este video es meter todo lo que tengo que llevar para salir, para estar en la playa, para ir a comer, para regresar. Todo, 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 todo. Productos de belleza, de limpieza, todo. En un cabello. En esta belleza, la maleta más pequeña que he tenido y creo que de las más lindas, el color favorito como copper. Así que podría hacerlo. Bueno, también voy a usar el bolso de mano de playa, porque igual lo tengo que llevar, así que voy a meter unos complementos por ahí. Así que entre la maleta y el bolso de mano de playa, vamos a ver si cumplo este reto. Mantén la limpieza y el orden en tu maleta poniendo los zapatos en bolsas de tela. Puedes reusar esas que vienen con tus carteras. Enrollando tus prendas, lograrás economizar el espacio y además, las prendas se arrogarán menos. Ya verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva un abrigo ligero para las tardes. Una chompita de hilo blanco es un buen neutro. Hay que incluir una pijama cómoda y decente. Una bata a juego hará que te sientas más cómoda si a este fin tú eres la invitada. Es un hecho. Amo los estuches. Es que me ayudan a organizarme. Este, para ropa interior, tiene una división para separar lo limpio de lo sucio. Dobla las capas de los sostenes girándolas, para que encajen y no pierdan su forma. Uno de los principales tips para ahorrar espacio, sobre todo peso en la maleta, es tener estos pomitos mini de viaje. No hay forma de que lleve mi shampoo, mi recondicionador y mi tratamiento favorito grande en la maleta. Así que vamos a meter shampoo, recondicionador y encima tienen estas bellezas, pomitos enanos, para el tratamiento. Listo. Entonces vamos a pasar todos mis productos favoritos para el cabello en estos mini pomos. Empecemos por el shampoo. Lo bueno de esta línea de 3M Detox Capilar es que purifica y nutre. Así que es la voz para después de un día de playa. Primer pomito listo. Ahora seguiremos con el recondicionador. ¿No saben qué rico huele? Uf. Vas a acordar algo. O sea que listo el pomo del recondicionador. Y ahora la máscara de tratamiento intensivo. Bueno, como saben estos productos de 3M no tienen parabenos. Yo siempre tengo cuidado en elegir los productos que no tengan este componente que realmente hace mal a la piel. El crema humectante también es 100% natural. Y lo voy a poner en este pomito. Lo bueno de este pomito es que tiene este accesorio que se pone y se saca. Entonces cuando va en la maleta no hay forma que se desperdicie producto o que te manche todo. Así que no pierdan esta pieza. Bueno, esta es mi crema binatural, 100% natural, con colágeno. Yo uso la de manzanilla, pero hay riquísimas. Hay de lavanda, hay de verbena. Pero la manzanilla creo que me relaja. Es súper fácil de trasladar de un pomo al otro. Porque tiene dosificador. Uf, huele buena. ¡Y listo! Las toallas son lo que mayor lugar ocupa. Así que las de microfibra son la solución. Secan perfecto y ocupan apenas una esquina de tu maleta. No te olvides de llevar una cartera pequeña para las salidas. Las de colores metálicos le irán a todos sus looks. Bueno, este necesario está de moda. Es el descubrimiento del mes. Es de Nara. Y miren por qué me gusta tanto. Llevas todos los productos parados y los pones encima del tocador. Simplemente haciendo esto. Y tienes todo ordenado. Bueno, ya he hablado de este producto de Maybelline, que es uno de mis favoritos. En verdad es para contouring, pero yo lo uso como sombras. Así que es un solo producto, me sirvo para un montón de cosas, ¿no? Tiene este neceser unos elásticos que permiten que todo vaya a su sitio. Llevo las brochas, base, corrector. Acá también pongo en el medio mi perfume en versión chiquita. Muchos dicen por qué existen los perfumes chiquitos. O sea, es para esto, para poder llevarlos a tus viajes, las presentaciones pequeñas. Lo acomodo en el medio, así los otros productos lo protegen. Tengo todo un área de labiales dentro de esta rejilla, desde el delineador hasta labiales. Y llevo tres tonos, por si acaso. Desde el más oscuro, brillo. Y uno, intenso de la nieve. Todos con sus delineadores paraditos, brochitas, rímel, polvos translúcidos. Y tengo todo, una selección de cejas. Así que acá tengo todo, mi maquillaje perfectamente ordenado. Y lo mejor de todo es que este neceser se puede meter a la lavadora. Tener en cuenta un estuche. Donde bajas tu celular a la playa, para protegerlo del agua y de la arena. Este es de Neopreno. ¡Suscríbete! 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 ligeros a la playa o de viaje de fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bueno, me olvidé. He vuelto. Porque me olvidé de decirles que mi vestido es desmoculada. Siempre me preguntan. ¿Es la nueva caricia? Vayan a verlo en la película abajo. Adiós ahora sí me voy a la playa.